Buenas tardes a todos nuestros seguidores de crítica, estamos por acá con Yadira Roqueber, ella es de la Fundación Corazones que Laten y nos habla un poco de lo que es este año, los exámenes de laboratorio a precios especiales sobre todo que ahorita estamos cerca a lo que es el Día Mundial de la Salud, que será el próximo 7 de abril, temas del corazón, Yadira, bienvenida. Gracias, gracias, nuevamente nosotros la Fundación Corazones que Laten en su deseo de prevenir enfermedades cardiovasculares en la población adulta, estará realizando en el mes de abril, durante todo el mes de cara al Día Mundial de la Salud, la segunda jornada de exámenes de laboratorios preventivos. ¿Qué son estos exámenes? Son paquetes de exámenes que contienen glucosa, creatinina, hemograma completo, perfil lipídico, orina general, nitrógeno de urea y ácido úrico. Son siete exámenes que la población se puede realizar durante el mes en clínicas y laboratorios que se han sumado a esta campaña y que nos permiten pues ofrecerle a la población precios asequibles. Realmente tras un estudio de mercado pudimos pues basarnos para realizar esto, ofrecer estos exámenes cuyos precios oscilan desde 30 hasta 40 balbúas. Voy a entrar en ese detalle si quisiera que toda la población en general supiera por qué son importantes estos exámenes, por qué decimos de esto, de aquello, algunos nombres de las personas no lo entenderán muy bien, pero por qué son importantes, por qué es importante realizarlo. Ok, partimos del hecho de que los exámenes de laboratorio, si no los hacemos como rutina en los primeros cuatro meses del año, se constituyen en una herramienta de gran valor para el paciente, inclusive para el médico que puede detectar a tiempo alguna situación que esté afectando el organismo de la persona. Te doy el detalle, mira, en el caso de la glucosa te va a dar los niveles de azúcar en la sangre y eso por ende te puede orientar sobre cómo estás, si eres un paciente diabético y no lo sabías y tienes entonces que medicarte y buscar una atención médica. Pues la creatinina está muy relacionada con la función renal, igual que el nitrógeno de uria, qué cantidad de agua tomas al día si cumples con los ocho vasos de agua diario. El hemograma completo te va a dar información de tu hemoglobina, las plaquetas, cómo estás, si tienes alguna infección y no te has dado cuenta. El perfil lipídico es bien importante también para los pacientes principalmente con enfermedades cardiovasculares, porque incluso te van a orientar sobre cómo están los triglicéridos y el colesterol, el HDL, LDL, que son sustancias que se van colocando placas, que se van colocando en las arterias y que al final obstruyen el paso de la de la sangre y provocan, llegan a provocar los infartos. El nitrógeno de uria, esto como te decía, va de la mano con la creatinina, tiene que ver con la función renal, el ácido úrico, a veces sentimos dolores en las extremidades y debido a que consumimos muchas carnes rojas y eso se lo pueden detectar a tiempo. Y orina general para ver cómo anda esta parte pues que segrega nuestro cuerpo. Definitivamente entonces este año estamos ofreciendo este paquete de exámenes que pueden ser siete, el paquete completo o opcionales pueden, algunos no te están ofreciendo el nitrógeno de uria ni el ácido úrico. Correcto. Y los precios oscilan entre treinta y cuarenta valvoas. De treinta y cuarenta valvoas. Ok. Hemos hecho alianzas con clínicas y laboratorios clínicos que se han sumado a esta gestión de la Fundación Corazones que laten para ofrecer precios especiales. ¿Ve? Estos precios especiales. Este año vamos, hemos crecido, vamos a contar con seis clínicas que estarán brindando el servicio a partir del primero de abril. Seis clínicas, si me lo permites, tenemos en Ciudad de Panamá, en diversos puntos de Ciudad de Panamá, a través de la clínica Premedic, Minimet, Laboratorios Metro, Medicare Clinic, está también en la provincia, en Panamá Oeste, en Costa del Este, también va, va, tenemos otra sede de de Minimet, y tenemos también en la ciudad de David, en la clínica del doctor Jaime Bravo Dutari, y este año se suma también el laboratorio clínico central que se encuentra ubicado en la ciudad de Chitrés para brindarle el servicio a todos los pacientes interesados en participar, vivan en la en la región de Azuera. ¿Varía un poquito el precio de la capital al interior, Yadira? Más o menos un poco, ¿ves? No tanto, sin embargo, es inferior al costo normal de estos exámenes. Luego de un estudio en mercadeo, nosotros mismos nos enteramos que estos exámenes, pudimos detectar que estos exámenes están sobre los 60 balboas, ¿ves? Así que realmente no, no varía mucho, porque el año pasado, el año pasado costaba un poquito más, este año hemos logrado, pues, que bajaran los presos. Ok, ok, el tiempo de desde que se hace la la el examen a entregar cuánto dura más o menos para la persona que desconoce un poco de este tema. Claro, el tiempo de examen, eh, los resultados los obtienen de veinticuatro a cuarenta y ocho horas. La la información se la pueden suministrar directamente a su correo electrónico. De hecho, las personas interesadas en recibir este servicio o participar en esta jornada de salud preventiva, tendría que comunicarse con la Fundación Corazones que laten. A partir del próximo lunes veintiocho, ya se pueden ir registrando a las personas a nuestros números de teléfono dos siete siete cincuenta ocho nueve o al seis cinco dieciocho diecinueve dieciocho. También a nuestras redes sociales en Instagram laten corazones pa y nuestra página web triple W corazones que laten punto o R. Yadira, ¿cómo está ese tema del corazón en Panamá? Eh, ha pasado casi dos años desde este tema de la pandemia, las personas han ido como recobrando ir a citas, dependiendo de cualquier enfermedad, el tema del corazón es importante, puede ser afectado por cualquier tipo de estrés, todo esto, ¿cómo la Fundación tiene cifras o algo así que nos pueda brindar o detalles de cómo han sido las personas en lo que va el año, el año pasado, hasta ahora? ¿Tienes alguna cifra que nos puedas compartir por acá? Bueno, cifras exactas nos mantenemos con las mismas. Estaban alrededor del cuarenta por ciento de la población, esto, eh, son los índices de mortalidad que se dan por enfermedades cardiovasculares, ¿Ve? Entonces, eso hace, hace necesario que las personas cambien sus estilos de vida, ¿Ve? Porque, eh, con el tema de la pandemia, muchas personas fallecieron precisamente por enfermedades cardiovasculares, porque son enfermedades que se unen, vamos a decirlo, me gusta hablar bien clarito y de la manera más sencilla para que todo me comprenda. Si una persona sufre de diabetes, ya esa es una situación, una condición que agrava al paciente. Si tiene problemas renales, enfermedades iguales, y todas convergen precisamente en enfermedades cardiovasculares. De allí que las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la primera causa de muerte en Panamá y el mundo. Exacto. Con este tema de la pandemia, todo el mundo quedó como que todo es coronavirus, todo es coronavirus, pero las enfermedades siguieron, siguieron existiendo, siguieron personas muriendo, caras conocidas, incluso, chiquitín de mamas, y recordamos por ahí también tuvo ese percance, la verdad que, y todavía sigue sucediendo este, en este país, y los casos siguen aumentando, las personas no le están prestando mucha atención, o sí lo están haciendo, desde tu punto de vista, Yadira, desde la fundación. Te cuento, mira, hace dos años con el tema de la pandemia, muchos panameños postergaron sus controles médicos, y tenían razón, los controles, los postergaron porque era prioridad en ese momento evitar contagiarse. Entonces, ahora ves que esto, ya con los índices que tenemos actualmente, las personas tienden a volver a sus controles médicos, a pedir su cita, pero realmente sí, definitivamente, muchas personas, debido a esa actitud, pues, de postergar sus controles, se vieron, pues, esto, expuestos a estas enfermedades cardiovasculares que continuaban, y mira, que no solamente son aquellas personas que tengan diabetes, o que tengan problemas renales, incluso los mismos pacientes de cardiología, sino también personas, y hay muchísimos que están circulando por nuestro país, y sufren depresión alta, ¿Ve? El estrés, el estrés porque trabajas, o porque no trabajas, por las situaciones diversas que estén en el país, eso los lleva, entonces, a manejar, a sostener una presión alta, que esa es la enfermedad silenciosa, así le denominan, porque todos se sienten bien, y no se controlan esa presión arterial, cuando la presión arterial sube de ciento cincuenta, ¿Ve? Empieza entonces a tener el estrés, muchas personas se sienten cómodas, cuando van a ver, tienen una presión altísima, y más aún, si no se la controlan, como hay muchas personas que circulan por nuestras calles, y no se controlan su presión arterial, ni siquiera saben que tienen presión arterial, eso los lleva a sostener una condición que al final los lleva a una falla cardíaca, y cuando llegas a la falla cardíaca, el médico te dice, señor, lo que pasa es que usted tiene el corazón grande, entonces, antes decíamos, oye, yo tengo el corazón grande, creo que quiero, es que yo quiero a mucha gente, yo me llevo bien con lo demás, no señor, es que el corazón te hace, se ha crecido debido al gran esfuerzo que tiene que realizar para poder esto funcionar a medias. mensaje final, ya dirá, para todas las personas que están interesadas nuevamente, y obviamente, no, no son de ir al médico constantemente, mensaje final para, para todos ellos. Sí, claro, como nosotros tenemos, a través de la fundación Corazones, que la tenga una ONG sin fines de lucro, que no recibe un subsidio estatal ni privado, pero que nuestro interés está centrado en la prevención de enfermedades cardiovasculares en adultos, pedirle a todos los adultos de este país, y de otros países también, que saquen un tiempo para hacerse controles de salud, utilizar esta gran herramienta que le permite al médico y al paciente conocer a tiempo situaciones que puedan estar afectando su salud, y sobre todo, las personas que basen su vida en tres aspectos importantes para conservar su salud, que es lo más valioso que tenemos, los controles médicos, la alimentación saludable, y la recreación. Cuando te digo recreación, por lo menos caminar 30 minutos diarios, hacer algo de ejercicio, y dejar a un lado el sedentarismo. Entonces, nuestra invitación a participar en la jornada de exámenes de laboratorios, que estamos promoviendo a partir del primero de abril, durante todo el mes, y que las inscripciones pueden realizarla a partir del próximo lunes 28 de marzo. El eslogan nuestro, quiero reiterar, Señor, mejora tus hábitos, salva tu vida.